cómo están mi gente del canal que hay que hay gloti hoy les voy a preparar una receta súper fácil al estilo de que hay que hay gloti hoy vamos a hacer tostones rellenos de langosta gracias a todos los suscriptores estoy súper contenta a todas las personas que que se han suscrito a todos los nuevos suscriptores a los que están que sigan dándole like y que me den que me den lo que quieren decir como ven vuelen para apelar el primero la langosta porque como es rellena tostones rellenos pues tengo que hacerla quitarle el carapachito pelea la langosta le quité el carapacho como la voy a hacer en para tostones rellenos sólo voy a picar chiquitica quiero mandar un saludo muy especial a alguien que está cumpliendo año hoy osna y escalante gracias por ser por ser suscriptor del canal y compartir y darle like y tus comentarios tan lindos en en el canal de que hay que hay gloti estos son los ingredientes que no les había comentado aquí tengo medio aquí porque porque es poquita langosta es depende la cantidad media cebolla blanca y estos ingredientes que me gusta mucho usarlo mi sal paprika y al final le voy a echar a mucho usar el puré cuando hago mariscos y lo que uso es la salsa corte después que termine de picar mi mi langosta voy a picar mis plátanos para tostones ya les seguiré mostrando pues aquí estamos gracias a todos estoy súper contenta con todos los lindos combustibles que yo uso mantequilla en vez de de aceite son voy le eche media barrita de mantequilla voy a echar mi ajo que es una cucharadita porque los mariscos no me gusta con tanto ajo no se te va a hacer a colas y yo en este caso no va a ser al ajillo como ven aquí me se voy a ya picado y mi ajín los demás ingredientes cuando ya yo empiezo a sofreír la langosta es que los he hecho gracias a todos por suscribirse al canal que hay que hay gloti en lo que estoy en lo que voy haciendo mi langosta voy friendo mis plátanos como ven aquí ya los puse a freír para mis tostones voy haciendo porque no hay que esperar a hacer una cosa primero y otra después voy a echar mi langosta para que se vaya cogiendo su su sazoncita esta la voy a dejar entera porque va a ser para decoración pero ahí también más después de limpia y la cebolla con el ajín mientras tanto y la mantequilla pues desea ahora voy a ir echando los las especies que me gustan a mí recuerden mi mujer es media el lema del canal que hay que hay gloti mujer que se respeta no cocina los domingos este me encanta lo pueden conseguir en public es un poquito no les digo una cucharadita ni nada porque yo lo he hecho a gusto mío pero es un poquito de cada cosa todo es sifu y un poquito de paprika sal le he hecho bien poquita porque esos productos esas especies son un poquitico saladitas después que esté sofreída unos cuantos minutos después de sofreída le voy a agregar la salsa corte el esta que ven aquí puede ser cualquier marca no importa me gusta mucho sal de hecho más o menos medio comito porque porque no es tanta langosta ahí lo voy a dejar unos cuantos minutos que se vaya cocinando y le voy a agregar un poquito de vino seco lo voy a dejar unos cuantos minutos y nos vemos en un ratito mi gente gracias por suscribirse al canal que hay que hay gloti y esta langostica está ahora vamos a echarlo en los tostones rellenos en los tostones fritos que ya los tenía previamente preparados vamos vamos a echarlo en los tostones fritos y lo vamos sirviendo yo hice un piquito de gallo en lo que se cocinaba en lo que se cocinaba la langosta yo hice un pico de gallo o algunos le voy a poner un piquito de gallo díganme que les parece déjenme su comentario y díganme que les va pareciendo estas receticas super fácil de hacer algo diferente gracias por suscribirse al canal y recuerden mis mujeres bellas mujer que se respeta no cocina los domingos como ven mi gente y aquí está el plato terminado con algunos con pico de gallo super fácil estas receticas bien ricas gracias a todos por suscribirse por dejar su comentario y por darle like aquí está el platico terminado de tostón relleno con langosta espero que les guste dejen su comentario y déjenme saber que quiere que les haga para el próximo canal muchísimas gracias a todos por suscribirse y darle like a ti y a ti y y